Capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Salmo 131 Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. Capítulo 19 La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Molada, Azar Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Ciclag, Betmarcabot, Azar Susa, Betlebaot y Saruén. Trece ciudades con sus aldeas. Aín, Rimón, Eter y Azán, cuatro ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat-Beer, que es Ramad del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Sabulón, conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Y su límite sube hacia el occidente, a Marala, y llega hasta Dabesed, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jogneam. Y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Quislot-Tabor. Sale a Dabedat, y sube a Jafía. Pasando de allí hacia el lado oriental, a Gat-Efer, y a Itacacin, sale a Rimón rodeando a Nea. Luego al norte, el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Jeftel. Y a Marca Catat, Nahalal, Simrón, Idala y Belén. Doce ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Sabulón, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar, conforme a sus familias. Y fue su territorio, Jezreel, Qesulot, Sunem, Afaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kision, Abes, Remed, Enganim, Enada y Bet-Pases. Y llega a este límite hasta Tabor, Saazima y Bet-Semes, y termina en el Jordán. Dieciséis ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Y su territorio abarcó Elcat, Ali, Bet-Ten, Axaf, Alamelec, Amad y Miseal. Y llega hasta Carmelo al occidente y a Sior-Libnat. Después da vuelta hacia el oriente, a Bet-Dagon, y llega a Sabulón, al valle de Jeftel al norte, a Bet-Emec, y a Neyel, y sale a Kabul al norte. Y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la Gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá, y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa, y sale al mar desde el territorio de Axib. Abarca también Uma, Afec y Rehob. 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Y abarcó su territorio desde Elef, Alonza Ananim, Adamin-Eseb, y Jabneel, hasta Lacum, y sale al Jordán. Y giraba el límite hacia el occidente, a Asnot-Tabor, y de allí pasaba a Ucoc, y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser, y con Judá por el Jordán, hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amat, Rakat, Sineret, Adama, Ramá, Azor, Cedes, Edrei, Enasor, Irón, Migdal-El, Orem, Bet-Anat, y Bet-Semes. Diecinueve ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y fue el territorio de su heredad, Zora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Jibetón, Baalat, Jeud, Beneberac, Gadrimón, Mejarcón, y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Y llamaron a Lesem, Dan, del nombre de Dan, su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Capítulo 20 Habló Jehová a Josué diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes, en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot, en Galahá, de la tribu de Gad, y Golán, en Bazán, de la tribu de Monasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación.